Bueno, nosotros somos un equipo de competición que diseñamos y fabricamos una moto eléctrica desde cero. Entonces, bueno, esto es una competición internacional que va adscrita a una universidad. Cada equipo tiene que estar ligado a una universidad. Entonces, en nuestro caso, en Castellón, empezamos desde la primera participación que hubo en cuanto a motos eléctricas, que fue un poco más tarde a la de combustión, que fue en 2014, con buenos resultados. Quedamos terceros en varias pruebas. Luego se retomó el equipo en 2018, que, bueno, por el tema COVID y tal, finalizó en 2021 y nosotros somos la tercera generación del equipo. Entonces, bueno, el puente que se tendió entre el equipo 2021 y nosotros, que sería para competir en 2023, fue el de Raúl Soriano, que era el team leader, y yo, que era antiguo miembro del equipo. Entonces, bueno, hubo ahí una forma de tender un puente entre dos equipos y evitar un desfase como entre los dos primeros. El apoyo económico del equipo, digamos, que tiene dos vertientes. Una es la parte institucional, digamos, la parte de subvenciones de la Generalitat Valenciana, la parte de subvenciones de la Universidad, de todas aquellas administraciones públicas que ofrecen subvenciones para ese tipo de proyectos. Y luego está la rama privada, digamos, los patrocinadores. Hay un montón de empresas que colaboran en ese proyecto, ya sea con bienes materiales, con servicios, de forma económica, y, por ejemplo, algunas administraciones públicas como el Ayuntamiento de Villarreal, con el que hacemos algunos eventos destinados sobre todo a la parte más de innovación y divulgación científica. Y, bueno, forman parte del equipo también. La meta del proyecto, se podría decir que es hacer una moto y competir en un mundial, pero realmente el objetivo no es ese. Tenemos, digamos, una normativa que es bastante cerrada, pero bueno, que da pie a poder hacer innovación, a poder hacer cosas nuevas en un mundo que es el mundo de las motos eléctricas, en el que todavía no hay muchos problemas solucionados. Entonces, yo creo que el objetivo de esta competición es innovar, encontrar soluciones diferentes a las que existen para mejorar, digamos, el mercado o la situación actual de la movilidad eléctrica. Entonces, yo creo que la finalidad de esta competición, aparte de aprender, de competir, es esa, la de innovar y sacar nuevas tecnologías adelante. Ese tipo de equipos son equipos multidisciplinares, porque no solo hacer una moto, no solo una parte eléctrica, no solo una parte mecánica. Al final, dentro de la ingeniería, tenemos gente de ingeniería eléctrica, ingeniería mecánica, de diseño industrial, informática... Tenemos un poco representadas todas las carreras de la Facultad de Ciencias de la Universidad, y además, pues también tenemos gente de administración y finanzas, gente de comunicación, de periodismo, un poco todo lo que sería una empresa, un equipo que sea capaz de llevar un proyecto adelante, y no una moto, sino un proyecto. Digamos que hay varias formas de ayudar al proyecto. Una parte sería la vertiente económica, siempre se puede hacer una donación al proyecto mediante un crowdfunding o mediante papeletas que hacemos a veces con concursos, o si uno tiene una empresa, tiene algunos medios que cree que pueden ser oportunos para mejorar el proyecto, como puede ser un taller o materiales o lo que sea, pues siempre estamos abiertos a nuevas ayudas. Pues la experiencia es bonita a la vez que dura, porque llegas y normalmente no está la moto que acaba de hacer, siempre hay cosas que ocurrir, eso. Una parte es toda última hora, porque realmente los días de antes son días de no dormir, de prepararlo todo, llegas, ya un año esperando, no, dos años, bueno, en el caso del año pasado, tres años, esperando una competición, llegas, no te crees que estás ahí, porque aún hay que vinilar, aún hay que no sé qué, empiezan, hay problemas, o sea, es un fin de semana muy intenso, pero muy satisfactorio y te quitas toda esa carga que llevas encima durante tres años y lo disfrutas, y casi que lo disfrutas más cuando se acaba que durante, pero muy buena experiencia. Pues ahora nos encontramos en el ecuador del proyecto, estamos finalizando la tarea de diseño para empezar ya la fase de fabricación. Realmente la parte eléctrica de baterías ya se ha mandado a fabricar, se está haciendo y se prevé que en unos pocos meses las tengamos aquí, y luego el chasis debería estar hecho para enero, que es cuando la organización pide de forma teórica que tengamos hechos ya los planos y todo listo para fabricar. Entonces, ahora es esa fase final de diseño para empezar con la fase de fabricación en los meses siguientes. Es la segunda participación de nuestro equipo en Imola, porque realmente solo han habido dos ediciones de la competición, y yo creo que es algo muy positivo el hecho de que se diversifiquen las competiciones dentro de este mundial de motos eléctricas universitarias, porque al final diseñamos y fabricamos una moto simplemente para una carrera, que es un estudio. Y es una lástima que un proyecto así solo tenga una opción y una oportunidad de demostrar lo que has hecho. Pues de cara al año que viene, teóricamente, tenemos de nuevo MutuO Student, que es el punto fuerte. Tenemos Imola, como no sabemos fechas, pero se prevé o espero que sea después de MutuO Student. Y luego también hay varias competiciones que se me han ido comentando, pero que no están claras. ¡Gracias!